A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como todas las semanas, muchas gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Este es el programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo en coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Bienvenidos y bienvenidas todas. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Francisco Huerta Montalvo en calidad de analista político. Todos le conocen, no hace falta presentación, él es un médico, es un político, fue exministro, fue ex embajador de Ecuador en Venezuela y es un hombre que hace opinión pública. Muchísimas gracias Francisco por aceptar esta invitación. Encantado, Lorenito. Y la primera pregunta que quiero arrancar esta entrevista, Francisco, es en esta crisis carcelaria que ahora mismo está a flor de piel en toda la sociedad ecuatoriana, ¿es el narcotráfico y las mafias las que declararon la guerra al gobierno del presidente Guillermo Lazo? Porque se habla, según las estadísticas, de que este es el gobierno que más captura de droga ha realizado. Se habla de 160 toneladas de cocaína que en un costo aproximado en el mercado internacional en Estados Unidos, cada tonelada sería de 25 millones. Entonces estaríamos hablando aproximadamente de 4 mil millones de dólares. Esto, ¿tenemos que abordar con seriedad a los ecuatorianos? ¿Esto es un hecho? ¿Son suposiciones? ¿Son hipótesis? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Francisco? Bienvenido. Bueno, gracias Marianita por la pregunta y por confiar que yo la puedo responder. Es compleja la situación, definitivamente. Creo que de las más complejas, que yo lo digo, de la República, de la historia nacional, no me permito esas cosas, pero sí de la vida política mía, de mis más de 60 años actuando en primer plano en la política estudiantil y luego en la política nacional. ¿Qué tiene esto que ver con lo que voy a decir? Es antecedente de una cadena de circunstancias que son un factor de análisis interesante, que nos permite ir cuadrando hechos y circunstancias. El narcotráfico en algún momento de la historia latinoamericana se asumió como antiimperialismo. Y eso pasó durante la década infame. Se sacó la base de Manta, se pactó con las FARC, no se los llamaba grufos guerrilleros, sino combatientes, contrainsurgentes, no se los calificó de terroristas nunca. Y luego se llegó a un estatus quo, que se reflejaba en uno de los sitios que primero se toman los narcos, en la República donde actúan, las cárceles. Luego, no es solo la captura mayor de drogas, que bien sabemos desgraciadamente que es apenas el 10% de todo lo que circula, solo lo que motiva la indignación que se refleja en las actitudes asumidas en las cárceles. No tiene por qué descuartizarse los cadáveres, no tiene por qué incinerárselos, les quiere generar terror. ¿Por qué? Porque la cárcel en sí misma también es un gran negocio. Así como la droga maneja miles de millones de dólares, manejar una cárcel grande también es el gran negocio. ¿Para quién es el gran negocio? Por la telefónica, por permitir una visita, etc. Entonces, de allí viene esta situación, sí. Te decía que ¿para quién es gran negocio? ¿Perdón? ¿Para quién es gran negocio el manejar las cárceles? Para los directores de las bandas que están allí manipulando todo, ordenando sicariatos, etc. Pero con impunidad. Si se hubiera actuado contra ellos, estarían pacíficamente conviviendo, haciendo sus actos de criminalidad en toda la República, pero sin producir disturbios. Entonces, allí hay un gran negocio del que también han participado, de otra manera, cierta cúpula de dirigentes políticos que es continental y que ha hecho del poder un instrumento de enriquecimiento. No hay cómo desvincular estos hechos. Por eso es que no es una aventura semántica decir que hay una asociación política dilincuencial en América Latina que ahora se está reflejando en el Ecuador. Si de algo podemos estar seguros es de que el aso no tiene vínculo con el narcotráfico. El tipo de gobierno que vaya a ejercer, ya vamos viéndole las características. Muy eficiente para ciertos temas como la vacunación, muy nuevo todavía, novato en ciertas otras manifestaciones como el manejo de la Asamblea. Pero va aprendiendo rápido y está entendiendo cuáles son los temas claves. Y uno de esos temas claves ahora es luchar contra la inseguridad y la violencia que sale desde las cárceles pero que tiene su origen en el narcotráfico. Francisco, para hacer colación a lo que tú acabas de decir, probablemente al señor presidente en verdad le falta ir aprendiendo en el camino, aunque se supone que ya tenía tres campañas electorales. Pero, y decimos eso que quizás le falta aprender porque al parecer todos los dardos van hacia el Ejecutivo. Y mi pregunta es, si todas las partes, si todas las funciones del Estado, incluida la de justicia, reconocerían errores, porque se han cometido y muchos, es probable que, no es cierto, si se hace un acto de constricción de todas las partes, incluida la sociedad civil, se podría hablar de llegar a un acuerdo nacional. O podría decirse que este es un gobierno del encuentro, pero vemos que en la realidad no es así. Pregunto yo, para llegar un día a ese acuerdo nacional, a esos objetivos que nos unan como meta del país, ¿hay que hacer muchos renunciamientos? ¿Hay que tener voluntad? Digo yo. ¿Hay que tener principios éticos? Porque los corruptos, es obvio que no les va a interesar que lleguemos a un acuerdo nacional. ¿Hay que tener inteligencia? ¿Hay que tener, digo yo, vocación ciudadana también, y cívica? Porque, ¿qué queremos? ¿Qué país queremos? Y ahí me viene una frase que tú, te escuché el otro día, que tú decías, que deberíamos ser un país, pero que apenas somos un paisaje. Así es, esas frases del poeta chileno, antipoeta, Nicanor Parra, lo dice para Chile, pero le queda bien al Ecuador. El tema marianista que tú tratas es sustantivo, y me alegra una entrevista con periodistas de la Unión Nacional de Periodistas, porque a veces se preguntan y se comentan, un poco puerilmente, diciéndolo con todo respeto, pero no se le puede preguntar a uno en la tele, ¿usted cree que va a haber otra actividad violenta en las cárceles? Un funcionario no puede responder esta pregunta, ojalá que no, pero a lo mejor sí. Entonces, en lo de fondo, yo vengo buscando, tú conoces mi trayectoria política, y no quiero plantearla aquí con vanidad, pero vengo buscando con fuerza una nueva república, porque no estamos contentos con la arquitectura de la actual, y cuando hemos tenido oportunidad de ser gobierno, como en el caso de la colaboración con Gustavo Novoa, los dos meses que estuvimos allí, que hicimos la dolarización como un acto de gobierno, ahora se agradece, en esa época se maldijo, yo plantee la necesidad de un gran acuerdo nacional ecuatoriano, y como las siglas que daban ganes, un amigo, ex ministro de defensa, aunque era cueta, dijo que la sigla parecía el nombre de una lotería, pero siempre hemos estado buscando un gran acuerdo, y no es posible porque falta lo que el general de Gaulle llamaba en Francia grandeza, grandeza, somos mentes pequeñitas, egoístas, y eso lo reconoce la derecha y la izquierda, se lo acabo de oír decir a Piñera, nuestra clase política es egoísta, es pequeñita, y aquí también, entonces no tenemos una condición ideológica sino en función de intereses, que no son necesariamente los de la República, a mí me gusta decir que cada vez que se habla del interés nacional, el único interés ausente es precisamente el interés nacional, cada vez está más degradada la posibilidad del futuro porque nuestros jóvenes andan por otros lados, han tenido total desencanto de la política y son de valores primarios, a mí me duele cuando oigo decir qué bien que se maten entre ellos, refiriéndose a los sucesos de las penitenciarías, esa me parece una visión horrorosa de los jóvenes, pero hay muchísimos que la plantean casi con orgullo, entonces tenemos que recomenzar como República y este es un esfuerzo muy serio donde los medios de comunicación tenemos un rol trascendente que cumplir, la educación que está fallando en el sistema nacional de educación, en el sistema formal oficial, tenemos que seguir la haciendo en los medios porque tampoco la familia puede seguirla haciendo en función de que está aprisionada por la crisis económica y los padres tienen que trabajar él y ella y casi que nadie educa sino la televisión, los medios de comunicación, entonces tenemos una alta responsabilidad en formar ciudadanía, pero no es sencillo, ojalá hubiese escuelas de ciudadanía por cuenta de todos los partidos y las organizaciones, pero no hay, a pesar de que los partidos tienen dinero para ellos, estamos diciendo siempre que desgraciadamente somos habitantes con cédula, pero no ciudadanos. A propósito, Francisco, lo que acabas de decir, revisaba unos datos y unas estadísticas y aquí en el Ecuador tenemos 285 organizaciones políticas en el país, partidos políticos, movimientos, movimientos nacionales, provinciales, parroquiales, en fin, mi pregunta es, ¿para qué han servido o para qué sirven estos 285 movimientos solamente para captar el clientelismo? Porque de lo que estamos viendo, Francisco, no han ayudado, pues, a una estabilidad y a una gobernabilidad democrática. En absoluto, no son partidos políticos, son clubes electorales y degradados absolutamente. A mí que me gusta jugar con las palabras me encanta señalar que en las listas no van notables, van notorios, que es otra cosa. Hacemos listas en base de notorios futbolistas, cantantes, artistas, que tienen derecho de participar, pero luego hacen papelones en el teatro de la Asamblea Nacional. Tenemos que regresar a los notables, aquella gente preparada, la mejor especie ecuatoriana que podamos cosechar y creo que esa es la del futuro. Ya tengo poca confianza, salvo para los recuerdos históricos, por la reminiscencia de los viejos que tenemos la experiencia cursada a lo largo de la vida y algo podemos sugerir, pero yo no me atrevo yo a plantear formalmente, con fuerza, por aquí es que hay que ir y eso es parte de lo que yo veo en la República, tenemos extraviado el camino, ojalá con lazo lo retomemos, hay un plan de reactivación económica que no va a arrancar mientras haya inseguridad constante, mientras la Asamblea le boicotee estas propuestas, mientras no tengamos una gran unidad nacional, pero para lograrla hace falta mucha conciencia, no es raro que no la tengamos, si Colombia tampoco la tuvo en su momento y México está evidenciando que tampoco la tiene y Brasil del otro lado tampoco. Francisco, también yo creo que en verdad en esta, hay que empezar en una alfabetización ciudadana, la llamo yo, y yo quiero recordarte y preguntarte también, durante la década, ¿no es cierto?, la sociedad civil dejó de existir, ese tejido social, mejor dicho, se le mató, se le neutralizó, se le paralizó, y a mí me da la sensación, no sé si estoy equivocada, y allá va la pregunta, si esa es la factura que justamente hoy se nos está pasando a 17 millones de ecuatorianos, no hay un tejido social, tú ves lo que está ocurriendo en las cárceles, en otro país ya nos hubiésemos movilizado, porque nos duele lo que está ocurriendo, no debería ocurrir eso, ellos están ahí para cumplir con una ascendencia, pero no para ser asesinados, ni muertos, ni peor de la forma que lo están haciendo, sin embargo, tú ves una sociedad callada, una sociedad mutilada, una sociedad impávida, y yo pregunto, ¿la pandemia tiene algo que ver con esto también? ¿De la actitud? Sí tiene que ver, pero hay más que solo la pandemia, he leído estos días con gran satisfacción un libro de la filósofa, socióloga norteamericana Marta Newsman, que se llama La monarquía del miedo, y eso es lo que estamos viviendo, el libro se refiere básicamente al miedo sembrado por Trump, a mí también me parecía escalofriante las escenas del asalto al Capitolio en los Estados Unidos, me parecía Realismo Mágico, una película de ciencia ficción, ver las hordas, ese es el calificativo que merecen, que penetraban al Capitolio de los Estados Unidos, una de las democracias más sólidas y antiguas del mundo, pero ocurrió, y hay gente que sigue pensando que Trump es el salvador, ese es un factor de miedo, igual la pandemia, no solo miedo de enfermarte, sino que parece que como secuela de haber sufrido COVID, o por el riesgo de sufrirlo, se generan miedos, trastornos psicológicos graves, que también hay que enfrentar, y si encima tenemos la inseguridad en las calles, si vemos sicariato cotidiano, si da miedo salir a un restaurante porque lo asaltan, ir al cine, y ni siquiera hay cine ahora por la COVID, entonces estamos encerrados, llenos de miedos, frustrados, y mirando cada quien para lo suyo, el interés nacional desaparecido, es parte de la tragedia. Así es, y topas tú, hay un tema muy interesante que justamente quiero abordar contigo, el rol y el papel de las fuerzas armadas y de la policía, que también ocurrió en la década, al servicio de quien estuvo, estuvieron al servicio de la seguridad ciudadana, o estuvieron al servicio de los afanes o protagonismos mesiánicos de quien nos gobernaba, ese debilitamiento también creo que es parte de la factura que hoy vivimos, Francisco. Por supuesto, por eso como tú dices, aquí no se trata de buscar culpables porque todos somos culpables, por omisión o por acción, pero las fuerzas armadas también callaron, se dejaron atropellar, les hicieron lucha de clases a su interior y no reclamaron, tenían temores, y además también se complicaron con el narcotráfico. Esa es otra otra misión que no hay que dejar de mirar, casi todo el tejido institucional, el poco que queda, se contaminó con el narcotráfico. Recuerda que encontramos drogas hasta en la valija diplomática, vivimos conduciendo drogas a oficiales de la fuerza aérea, vivimos conduciendo drogas a policías y teníamos una oficina del registro civil en el campamento de Angostura para darle cédulas ecuatorianas a los guerrilleros para que puedan penetrar a descansar, a curarse o hacer actividades en nuestro territorio. Es decir, han pasado cosas demasiado graves con absoluta escasez de reacción por parte de los ciudadanos porque son habitantes con cédulas, no ciudadanos. ¿Cómo recuperamos ciudadanía? Yo creo que hace un gran esfuerzo nacional. Tú eres médico, Francisco, y mi pregunta es, ¿cómo toda intoxicación, la ideológica genera ceguera en nuestra clase política? Perdón, no escuché la pregunta, un sonido raro. Tú eres un médico, ¿no es cierto? Y te preguntaba si es que, como toda intoxicación, la ideología está generando una ceguera particularmente en la clase política. Yo creo que sí, pero no siquiera como intoxicación, sino como infoxicación. estamos todos los días recibiendo toda la noticia crímenis del mundo en un solo paquete. Eso golpea la sensibilidad de cualquiera y enferma. Esa tragedia de los migrantes, más de 300 millones o cerca de 300 millones de gente que tiene que huir de su propia patria para buscar dónde alojarse. 300 millones. La tragedia ecológica evidente lo que está pasando hoy día en Canadá. Ese emporio de belleza natural que era Vancouver inundado. Bueno, aterra. ¿Qué futuro nos espera? Entonces, con toda la información que se tiene, estamos perdiendo la esperanza y eso hay que recuperarlo con urgencia. Porque ya hablando de la caja de Pandora ahora que está de moda el término, ya salieron todas las desgracias de la humanidad. Al final quedaba la esperanza, pero en la caja de Pandora actual hasta la esperanza se la han robado. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de reconstrucción partiendo de la esperanza. Y solo se tiene esperanza cuando se espera algo de. Pues de ahí viene la palabra esperanza. ¿Qué esperan los jóvenes del futuro del Ecuador? Se preparan, estudian, sacan maestrías y luego no tienen la posibilidad de un empleo seguro. Y si lo tienen están sometidos a una serie de manipulaciones. Y si no, se hacen parte del sistema de la corrupción y progresan. Ya vemos abogados que trabajan como los abogados y el narcotráfico internacional como este señor que lo sacaron de Cabo Verde y ahora está extraditado en los Estados Unidos. 3 millones 800 mil cobraron por la defensa de él. ¿Cómo puede ser que alguien tenga para pagar esa cantidad por su defensa? Y nos hicieron todo lo que nos hicieron con la famosa cuestión del sucre y exportamos piedras a Venezuela para que allá gente retire dólares, haga negocios comprando bolívares y vuelva al Ecuador con dólares al gusto. Enriquecimiento rápido. Pero ahí sigue nadie sin sanción. Entonces la corte tiene que ver con las cárceles porque hay demasiados precios sin sentencia pero también tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con la inseguridad porque la gente sabe que puede comprar impunidad. Hay un círculo vicioso que se va armando horrendamente. En medio de eso la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ética, la crisis política. ¿Cómo sembramos esperanza? Bueno, salimos más o menos bien de la pandemia. Ahora nos cayó la pandemia de la violencia y no podemos entrar a la reactivación económica todavía. Y hay gente pasando hambre. Ahora quieren hacer una campaña contra la desnutrición infantil y muy bien pero primero tienen que hacer agua potable y alcantarillado porque si no vamos a hacer una campaña para alimentar parásitos. Es decir, la complejidad de los asuntos no se está entendiendo del todo y esa es una gran angustia que preocupa cotidianamente y que tratamos de remediar en la medida de nuestras posibilidades cuando nos dan voz como en esta ocasión en los medios de comunicación colectiva. Francisco, tú llevas muchos años en el mundo político sobre todo como yo llevo muchos en el ámbito periodístico y no sé si estoy con una percepción equivocada pero yo veo que en este siglo veintiuno en estos últimos años en estos diez años quizás percibimos con estupor diría yo cierta arrogancia intelectual desde ciertos sectores políticos vemos las redes sociales vemos como cada uno no es cierto busca generar el caos como cada uno quiere cosechar al río revuelto hablan se bañan de legalidad y de legitimidad cuando en la década guardaron silencio que nos está pasando a los ecuatorianos porque esa arrogancia intelectual porque yo digo en Ecuador siempre ha habido gente muy valiosa muy destacada pero eran humildes Francisco no tenían la arrogancia que hoy tienen estos nuevos políticos entre comillas sin duda teníamos factores de identidad nacional uno de los cuales quiero decirlo sin otras consecuencias colaterales que el hecho en sí mismo el conflicto como en el Perú era un factor de aglutinamiento ecuatoriano pero ese conflicto se resolvió ¿qué nos unifica ahora? ¿qué nos hace sentir ecuatorianos? la tri el equipo de fútbol ojalá vayamos al mundial para tener un poco de satisfacción de ese tipo por lo menos nos dieron satisfacción Richard Carapaz y unos medallistas olímpicos pero ¿qué nos une como república? yo estoy soñando este año aprovecharlo yo sé que son de mis últimos años no me quiero morir todavía pero cualquier rato ya a estas alturas de 81 años puede ocurrir aprovechemos el bicentenario de la batalla del Pichincha 200 años de libertad tienen que encontrar una república libre del secuestro del narcotráfico que nos tiene encerrados en nuestras casas libre del secuestro de la delincuencia libre del secuestro de los malos políticos eso sería clave que en estos seis meses de produjera el gobierno se decidiera a hacer ciudadanía en base de recordar 200 años de vida libre es hermoso el periplo del 9 de octubre de 1820 al 24 de mayo de 1822 la ruta de las libertades debería volver a recorrerse desde cuando Almedo decide crear la brigada protectora de Quito y comienzan los ejércitos a ascender cruzar los Andes y llegar al Pichincha y allí consagrar nuestras libertades pero otra de las cosas perdidas en este caos es el civismo casi que es una palabra ingenua civismo patriotismo y hay que volver a esa posibilidad para reencontrarnos con los grandes políticos del pasado que como tú dices eran menos arrogantes aunque si había algunos cuantos pero básicamente trabajamos con AINCO en función del interés nacional porque teníamos esa vocación desde la dirigencia estudiantil desde la presidencia de las asociaciones escuelas o la presidencia de la PEWE desde nuestro vínculo con la calle defendiendo ideales pero eso se ha acabado porque también hay una gran crisis en la educación superior que mal enseña y yo estoy vinculado a ella lo digo con respeto pero no dejo de decirlo mal enseña y cobra mucho y ahora gana poco porque también hay una crisis económica en la educación particular ecuatoriana pero el nivel de calidad hay que incrementarlo definitivamente nuestra educación no es de las mejores del mundo muchísimas gracias al doctor Francisco Huerta Montalvo quien ha participado en este espacio ciudadanía democracia y desarrollo gracias Francisco gracias a ustedes amigos televidentes y les invitamos por supuesto la próxima semana gracias Francisco les invitamos a ustedes amigos oyentes la próxima semana siempre recuerden en primera fila las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF y la unión nacional de periodistas presentaron ciudadanía democracia y desarrollo un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos ciudadanía democracia y desarrollo y y y y y